Buenos días, martes 14 de febrero de 2023. Alcalde de La Paz será convocado ante el Pleno del Consejo Municipal para que informe sobre los trabajos de prevención y así evitar derrumbes en la ciudad. El alcalde está carnavaleando desde hace un mes y veremos cuánto más le va a durar el carnaval. Parece que sólo vive de fiesta en fiesta y es una lástima porque los que pagamos los platos rotos somos los paseños, hemos tenido, tenemos en realidad memorias de inundaciones que se han cobrado vidas en La Paz. La obligación central en este momento es del gobierno municipal para que se tome ya o tenga un trabajo netamente en el tema del plan de contingencia. El ministro de Salud y Deportes, Jason Aousa, informaba ayer lunes que Bolivia registró 2.112 casos de dengue sólo en la semana que concluyó y que los fallecidos suman 18, siendo Santa Cruz la región más golpeada por la enfermedad. Ayer hemos desplazado 3.462 brigadas, más de 10.000 personas movilizadas sin contabilizar a los vecinos y a toda la población que ha coadyuvado con la eliminación de estos criaderos. 10.000 personas entre funcionarios del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, la Policía, el gobierno municipal que realizaron actividades de eliminación de estos criaderos. Y EPFB iniciará su feria denominada Puertas Abiertas, en la cual dará a conocer los procesos de contratación. Se estima un monto económico de 200 millones de bolivianos. Antes de este tipo de eventos para poder, como bien mencionaba nuestro director de transparencia, tener abierto YEPFB, poder capacitar a las diferentes empresas, ya que muchas veces los procesos pueden parecer complicados. Sin embargo, como bien mencionaba nuestro gerente de contrataciones, el poder capacitar a las empresas y con el seguimiento de nuestro director de transparencia, poderle dar esa transparencia a todos los procesos y masificarlos. El abogado Carlos Santelo, defensa legal de Misael Nayar, fue enviado con detención preventiva al penal de Palma Sola por el delito de violencia familiar. Agredió a su pareja, hecho que fue registrada en una cámara de seguridad. El semítero público ha presentado a un estado por el delito de violencia familiar doméstica y el señor juez ha dispuesto la medida excepcional de detención preventiva por un término de 45 días. La Aduana Nacional de Comisión a gran cantidad de bebidas alcohólicas provenientes desde Argentina y Brasil. En los últimos operativos se logró afectar al contrabando con más de un millón de bolivianos. Los trabajos de control se intensificarán en Carnaval. En tan solo una semana se dio un duro golpe al contrabando y ya que se ha comisado más de 77 toneladas de cerveza, vinos y licores, afectando al contrabando de más de un millón de bolivianos. Son operativos donde se ha logrado comisar dos camiones, una furgoneta, un vehículo, una flota y se ha realizado con éxito un allanamiento el pasado jueves 9 de febrero. La senadora Patricia Arce destaca la aprehensión de Edson Padilla por violencia política y lesiones graves. La exalcaldesa de Vinto fue agredida por este sujeto en una turba durante el golpe de estado de 2019. Les han podido ver, es la persona que me agarró del cuello y me llevó hacia el lugar donde quería la gente, bueno, matarme, ¿no? Y no solamente eso, seguramente era el único prófugo y hay otros cuatro que, bueno, se han asumido aún más abreviados, se han sumado aún más abreviados y hoy se está decidiendo desde las ocho y media su situación jurídica. Juan Carlos Menezes fue posesionado este lunes como director ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico AISEN con el desafío de dotar a Bolivia de infraestructura hospitalaria de última generación. La autoridad reemplaza en el cargo a Javier Fulguera, quien estuvo como director ejecutivo desde mayo del 2021. Si así lo hace, que nuestros próceres, nuestros héroes que dieron la vida por la revolución y la resistencia y el pueblo boliviano lo premien. Caso contrario, lo demanden. Queda posesionado como director general ejecutivo de la Agencia de Infraestructura y Equipamiento Médico de Bolivia AISEN. Mil felicidades. Y el procurador general del estado, Wilfredo Chávez, señaló este lunes que todos los involucrados en los hechos de 2019 deben presentarse a declarar como testigos para aportar en los actos investigativos del proceso. Lo que hemos hecho nosotros entonces es ser consecuentes con la verdad. Hemos pedido que todas las personas concernidas en el hecho detectivo investigado se presenten a declarar como testigos. Nosotros aclaramos esto para evitar una suerte de tergiversaciones, de victimización absolutamente decisiva en este caso, porque no hay otra situación más que decir. Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué no van a declarar?